Evelino Méndez Rangel, él es jefe delegacional en Xochimilco, es del Partido de la Revolución Democrática, a quien le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Licenciado Evelino Méndez, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, Eduardo. ¿Bueno? Sí, aquí estamos, muy buenas tardes. Evelino Méndez Rangel, Xochimilco es... Nada más, dos declaraciones, Eduardo. Sí. Una, soy Avelino. Avelino. Sí, siempre mi nombre se presta a ese tipo de confusiones. Sí. Y el otro, no, no soy del PRD, soy de Morena. Ah, mira, este... Sí, 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 sí es cierto. Sí es cierto, están... Ahorita están, pues, con esos problemas que a Morena, los delegados de Morena, no les quieren dar presupuesto en sus delegaciones. Que es el motivo, precisamente, de nuestra llamada, eh, Avelino, Avelino Méndez Rangel, correcto el nombre, ¿verdad? Sí. Mira, eh, yo tengo información que hemos venido analizando a lo largo de la semana pasada. Estuvimos platicando con los otros jefes delegacionales, precisamente de Morena, y platicando sobre el problema que se les había presentado en cuanto a que no les han otorgado el presupuesto que les correspondía. ¿Cómo te ha ido a ti en tu delegación? Pues, mira, en mi caso, hasta el día viernes, estaban atorados, o no se había ni el grado de, ciento cincuenta y cinco millones de pesos federales otorgados por la Cámara de Diputados. Faltaba porque se liberaran ciento tres. Entonces, según esto, por algunos problemas ahí técnicos que nosotros consideramos ocurrencias y falta de preparación del personal de Hacienda, tuvimos la necesidad, sí, la urgente necesidad a las fechas de convocar una movilización con vecinos de esas delegaciones para exigirle a la Secretaría de Hacienda que ya no liberaran los recursos bajo el entendido que nosotros tenemos que cumplir con lo establecido que dice la norma, las benditas normas, los lineamientos, todo eso que están pidiendo. Sí, la ley de compras establece que debe licitarse y que hay que conseguir… No, no, todavía estamos lejos de la licitación, eso es lo que nos preocupaba. No, queríamos que nos liberaran los recursos, porque Hacienda, de una forma para mí que yo sigo sin entender, pues de pronto se mete a calificar aspectos técnicos. Que si el poste, que si los concretos, que si los metros cuadrados, que si… Como si fueran ellos o Contraloría o un Departamento de Obras de Hacienda que a mí me parece absurdo. Pero en fin, el asunto es que ese día logramos, también hay que decirlo, con la disposición del responsable de Hacienda que nos atendió, Rodrigo Reina, que nos pusiéramos a trabajar para subsanar todas las solicitudes de la gente de Hacienda y se acordó de que se pusieran a trabajar los equipos técnicos de Hacienda y de las delegaciones de Hacienda, que nosotras, que nosotras, que nos ayudan a trabajar los equipos técnicos de Hacienda y de las delegaciones de Hacienda y de las delegaciones de Hacienda. que yo espero se concreten hoy o a más tardar mañana y a partir de ahí nosotros empezamos el proceso ya interno de licitación de las obras que ya nos aprobó Hacienda. Ese hacía grandes rasgos el motivo, esos son los montos que no se nos habían autorizado y que bueno, la directora general de obras me reporta hoy en la mañana que ayer domingo quedaron ya cubiertos todos los requisitos que pide Hacienda. Abelindo Méndez Rangel, jefe delegacional en Xochimilco, estamos platicando con él. Abelindo, ¿quiere decir que entonces en esta misma semana les van a poner los recursos o apenas vaña de llenar los requisitos? Yo espero que mañana, a más tardar, porque mire, todo un proceso, ya una vez revisados los proyectos, cumplieron los requisitos por parte de Hacienda y con nuestros equipos técnicos, ya lo único que falta es que Hacienda envíe el oficio de que ya se cumplieron y firmen un convenio con la Secretaría de Finanzas para que nosotros entremos al proceso de licitación. Y obviamente, ¿qué podemos presumir? ¿Que la Secretaría de Hacienda estaba haciendo sudar los dineros en vez de entregárselos directamente a ustedes de manera oportuna e inmediata? Pues mira, tú dirás, ¿qué hizo Hacienda? Nosotros desde agosto, desde julio, julio, estamos trabajando con ellos y el problema que hay es que siempre había algo nuevo, algo diferente. Ya cumplíamos una parte, no, ahora les falta esto. Ya cumplíamos esa parte, ahora cambia esto. O sea, era un asunto ahí de que nosotros, yo sí lo digo francamente, pues lo veíamos ya como un asunto de tipo político o de plano de falta de capacidad de la gente de Hacienda para sacar adelante proyectos técnicos de obra en la que no están capacitados, ya lo mostraron. Y no creo que somos los únicos, ¿eh, Eduardo? Que te voy a comentar que algunos presidentes municipales me han dicho que luego se les dejan pedir ahí un 10%, ¿no?, para que les suelten los recursos. ¿A ustedes no se los han pedido? Pues mira, que ni se atrevan a pedirlo, porque nosotros no estamos en disposición de acatar una situación de ese tipo. Mira, es el bendito asunto de los moches, que parece que se institucionalizó en el caso de otros diputados y de otros partidos, pero en el caso nuestro no. En el caso nosotros no nos metemos con otros municipios, nosotros queríamos que se nos liberaran los recursos y bueno, nosotros ya cumplimos todos los requisitos. Ya no hay ningún obstáculo técnico para que Hacienda no nos libere de inmediato los recursos y nosotros hagamos lo que nos corresponde. Tenemos que entender entonces que no se apareció el coyote o el gestor el que les ayuda a que las cosas vayan y no se le pongan más trámites. Simplemente la autoridad ya concedió que se les va a dar el dinero en esta misma semana. Ojalá que sea así, Abelino. Pero mi pregunta es, ¿les van a quedar escasos 32 días? ¿En esos 32 días van a poder realizar la asignación por lo menos, las licitaciones? Nosotros tenemos la obligación en estos recursos de comprometerlos a más tardar el 31 de diciembre. Si no se los quitan, ¿no? Por eso nuestra urgencia. Y después, según las mismas reglas de operación de estos recursos, tenemos algunos meses del año que viene para ejercer, a ejercerlos y hacer las obras correspondientes. Evidentemente, si no cumplimos con comprometerlos el 31 de diciembre, pues sí, los perdemos. Esa es la urgencia por la cual nos movilizamos el viernes. 2016 prácticamente se acabó. Nos quedan 32, 33 días para que se acabe el año. Y los temas que fueron de mayor relevancia en tu delegación, ¿cómo se resolvieron? Y en función de ellos, ¿cuáles son los temas a los que le van a asignar estos recursos? Estos recursos van a ir destinados principalmente a los dos principales espacios públicos que este gobierno recuperó. Espacios públicos como son el centro de Xochimilco, que estaba copado por comercio en vía pública. Y el espacio público de otro pueblo muy importante, en Xochimilco, el pueblo poblacionalmente más grande, que es Santiago Tuz y Agualco. Recuperamos esos dos espacios del comercio en vía pública. Y lo que se va a hacer con esos recursos es mejorar su infraestructura, mejorar su imagen urbana. Se van a remodelar o cambiar de plano mercados, centros culturales, bibliotecas, iluminarias, tiso, drenaje y agua. En fin, se van a renovar por completo espacios que tenían décadas de no haber tenido ninguna inversión. Bueno, pues yo te voy a pedir... ¿Cuál es la importancia de estos recursos? Por supuesto, y si llegan el día de mañana o en esta semana, como habían prometido, sin lugar a dudas, que van a funcionar muy bien. Yo lo que te pediría es que nos dieras oportunidad de buscarte para que si entregan los recursos, pues nos digas, ahora sí ya están aquí y definitivamente se van para tal cosa. Y si no, pues que también nos platiques, ¿no? Con todo gusto, Eduardo. Estamos aquí a su disposición para informarle a tu público y al público Xochimilco, a nuestros vecinos, cómo concluyó la gestión y en qué vamos a gastarnos todo ese recurso tan importante para recuperar dos centros muy importantes de Xochimilco, que además los dos centros están dentro de la Declaratoria de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad. Sí, y además lo que representa todo ese pulmón, esa delegación donde tú estás, representa una de las pocas reservas ecológicas que tiene la Ciudad de México, ¿no? Así es, Eduardo. Son 10 mil hectáreas más o menos que tenemos que cuidar y dentro de esas 10 mil hectáreas están las 2 mil 600 hectáreas de área natural protegida, que son el núcleo de la Declaratoria de Patrimonio Mundial que tiene Xochimilco. Bueno, y ojalá que no nos vayan a aparecer esas 10 mil hectáreas a nombre de un padreso o de un duarte ahí en Xochimilco, ¿eh? No, de ninguna manera. Aquí la gente cuida su tierra, los ejidatarios, los comuneros, los pequeños propietarios, están cuidando muy bien su tierra como lo han hecho durante las últimas centurias para beneficio de los pueblos originarios y varios originarios de Xochimilco. Sí, porque ya ves que allá en Quintana Roo y Tamaulipas, ya nos apare... Y en Veracruz, ¿no? Nos aparecieron con que le vendieron a la abuelita y a la tía y a la mamá y al primo. Todo un saqueo de recursos públicos. Tremendo. Tiene propiedades públicas y ejidales. Pues le vamos a dar seguimiento a Abelino Méndez Rangel, si nos los permites. Él es jefe delegacional en Xochimilco del partido Morena, cosa diferente a lo que yo había dicho al principio, PRD. Muchísimas gracias, Abelino. Igual, muchas gracias. Venga, buena tarde. Igualmente. Pues ya ven ustedes las necesidades que tienen cada una de las delegaciones. ¿Por qué le hemos dado seguimiento? Porque si en los próximos 32 días no presentan programas o cómo se van a gastar el dinero, es decir, si no comprometen los recursos, la Secretaría de Hacienda simplemente, uno, se los quita. Y dos, para el próximo año no se los va a dar. Entonces, de ahí la importancia de recuperar esos dineros y de ejercerlos. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La semana pasada tuvimos una jornada tranquila, con poco movimiento, volumen y oscilación entre 20.70 pesos por dólar y 20.75 pesos por dólar, la gran parte de la jornada. Esto por el frío norteamericano. Durante la operación nocturna, el precio llegó a tocar niveles de 20.62 días en la parte baja. Y el máximo ha sido hasta el momento 20.76.40 en el spot. Al momento el precio de Yocuru se ubica sobre 47.13 dólares por barril y la mezcla mexicana sobre 39.80 dólares por barril. Esto después de que Arabia Saudita comentara a Alopec que no asistirá hoy lunes a las conversaciones previstas con productores ajenos al grupo y en donde el tema principal seguirá siendo el recorte en la producción. Estimamos entonces un rango inicial sobre 20.62 y 20.68 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y a los pesos y centavos nos vamos, ¿no? ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy, Rubén La Bastida? Hoy tenemos el dólar exactamente a la compra en 20.15, esto en Banamex y a la venta en 20.90. Oye, pues está a buen precio, dame unos dolaritos. ¿Estaría bien lo mismo que te iba a comentar esta tarde? ¿Qué dices? ¿Lo tenemos? Si lo tienes es que lo estás vendiendo, ¿no? Bueno, está, está el dólar. Quedó, quedó el dólar en... Está, está el dólar. Está el dólar en el... Bueno, lo tenemos en pantalla. En Banamex, a tal precio, ¿no? Correcto, correcto. Cerró el día de hoy el dólar en 20 pesos con 15.00.